Muchas gracias. Vamos a continuar, seguimos, seguimos ya casi culminando nuestro ciclo de conferencias magistrales, quinoa, un futuro sembrado en los Andes hace miles de años. Estamos conectados por los medios digitales, agradecer a la Unibol Quechua y Aymara, quienes están transmitiendo mediante sus redes de Facebook. Tenemos bastante audiencia. Asimismo, agradecer a la radio Causachuncoca, que también está realizando la transmisión en vivo de este evento preparado por el Centro Internacional de la Quinoa, en coordinación con la Unibol Quechua Casimiro Huanca. Entiendo que ya está lista nuestra ingeniera Claudia Miranda Patiño. Ella es directora de la carrera de ingeniería e industria de alimentos de la Unibol Quechua Casimiro Huanca. Ella nos va a presentar la transformación de alimentos de Quinoa. Adelante, ingeniera Claudia. Bueno, en principio quiero saludar a toda la audiencia y mil disfrutas por los imperfectos. Bueno, lo que se va a presentar en esta ocasión, más que todo, es la revalorización de los alimentos a base de los alimentos en Quinoa, ¿no? Que los estudiantes de la Unibol Quechua han estado desarrollando, y más que todo, valorando los que son los granos de Quinoa, ya que ellos mismos los producen y también los transforman. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, a manera de introducción, podemos decir que una visión de los pueblos indígenas originarios campesinos, lo natural, lo social y lo espiritual, siempre va allá, siempre están unidos, ¿no? Lo cual se ha visto necesario y es por ello que se unen los conocimientos, tanto científicos como también las sabidurías ancestrales. Sabemos que cuando, bueno, a través del ser humano, el ser humano ha desarrollado dos formas prácticamente de desarrollar los conocimientos, que es a través de las sabidurías y también a través de las experiencias científicas. De tal manera que se ha tratado más que todo de aprovechar en lo que son las experiencias, ¿no? Más que todo ancestrales y es por eso que la experiencia científica ha golpeado y de tal manera que la madre tierra ha sufrido lo que es una agresión, ¿no? Y la cual, las raíces ancestrales indígenas originarias de toda la población mundial debe ser más que todo uno de los lazos para lograr un solo objetivo. En la Univol Quechua, lo que hacemos es un diálogo de saberes que a través de la experimentación científica y las sabidurías ancestrales se hace una gran importancia y es más que todo necesario considerar e implementar conocimientos, ¿no? Y es por eso que los estudiantes valoran más que todo lo que es su materia prima, valoran lo que es el desarrollo de sus productos, valoran en este gran, en este caso, el grano que ellos mismos producen. Nosotros vamos a mostrar un poquito las experiencias de lo que los estudiantes elaboran sus productos ancestralmente, sanamente se podría decir, sin ningún conservante, sin ningún aditivo. La siguiente diapositiva, por favor. Sabemos también que, bueno, aquí en estas imágenes podemos ver que ya que los conocimientos son transmitidos también a los estudiantes por sus generaciones pasadas. Contamos aquí la experiencia de una, de un estudiante, ¿no? Que germina el grano de quinoa para lograr introducir a un alimento y de esa manera complementarlo y hacerlo más nutritivo, ¿no? En la siguiente diapositiva. Entonces, aquí la estudiante lo que está haciendo es el estudio del tiempo óptimo de la germinación de quinoa para obtener un alto contenido de propiedades nutricionales y su aplicabilidad en el yogur, ¿no? De tal manera que si hablamos un poquito de nutrición o de la parte nutricional de la quinoa, decimos, ¿no? Que la quinoa en realidad es una súper comida que llena de beneficios, está llena de beneficios para la salud. En otros términos, era llamado también como el oro inca y también como la maravilla ancestral, se podría decir. La cual es una fuente rica de proteínas que contiene más que todos los nueve aminoácidos esenciales, considerada un alimento completo a tal punto que es como la leche, ¿no? Contiene lo que son los hierros, ayuda, que ayuda a mantener las células rojas saludables a la función cerebral. Tiene licina, tiene magnesio, antioxidantes, como decíamos, y también lo que es, tiene es libre de gluten, ¿no? Para los ciliacos. Entonces, podemos mostrar, por favor, el primer, el primer video donde una estudiante del norte de Potosí está, está más que todo, ella lo produce y también lo, lo, lo transforma y valora también y a partir de la, de la formación que tiene la estudiante en la universidad. Entonces, ella va explicando todo lo que es el proceso. Gracias. 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 Bueno, un poquito viendo lo que son, como decíamos, la parte nutricional, donde los estudiantes ya nos reflejan y nos muestran y también valoran lo que es el grano de quinoa en este caso. Entonces, de la misma manera, también a partir de estas prácticas, existe lo que es una, en realidad, una complementariedad para lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje que hemos ido más que todo consolidando con una metodología de investigación participativa y revalorizadora más que todo. En la Univol Quechua, lo que hacemos es fomentar a esta producción, la cual a través de ya de la enseñanza, los estudiantes van viendo cómo ellos pueden darle el valor agregado al alimento de tal manera que ellos puedan también industrializarlo sin bajar lo que es el valor agregado a los productos. En la siguiente diapositiva, por favor. Más que todo, los estudiantes de la Univol, como vienen de diferentes comunidades, entonces aprovechan lo que son las potencialidades, como se va diciendo, y es lo que se va, más que todo, considerando fundamentalmente en tener el conocimiento y dominios ancestrales y de esa manera llevarlo a lo que es la parte industrial. No sé si van a poder proyectar los videos, por favor. También, por favor. Tal vez, Ingeniera Claudia, disculpen, estamos teniendo problemas con la conexión, creo que está muy lenta, no se han podido cargar. Tal vez podríamos después adjuntar a la página de Facebook para que puedan ver y también pasar a los integrantes. Ingeniera Claudia, disculpe. Sí, de esa manera los estudiantes mismos ya van a poderlo ver en la página del Facebook, entonces van a poder ustedes mismos apreciar cómo el estudiante va aplicando los conocimientos en cada uno de los procesos. Ya sean si son ancestrales y van aplicando el por qué se hace cada proceso y de esa manera ellos van pudiendo complementar más que todo su experiencia, tanto adquirida en la universidad como también con la parte ancestral. Y es que de esa manera ellos, los estudiantes también valoran, repetidamente digo, valoran más que todo el diálogo de saberes también, que esto es una propuesta que estamos haciendo y surge desde la parte académica de la Univol para que ya esto se lleve también a otras universidades. Muchas gracias, vamos a agradecer la participación de la ingeniera Claudia Miranda Patiño, directora de la carrera de Ingeniería e Industria de Alimentos de la Univol Quechua Casimiro Huanca. Quiero agradecer a cada uno de los participantes, al doctor Jorge Rojas, al ingeniero Hermindo Vallientos, al doctor Félix Mamani, al doctor Cristian Cortés, al doctor Mauricio Peñalleta, al doctor Alejandro Bonifacio, a la ingeniera Claudia Miranda, al licenciado César Camacho y al ingeniero Teodoro Blanco, quienes nos han ido impartiendo sus conocimientos durante esta jornada como en conmemoración al Día Internacional del Consumo de la Quínoa. Prácticamente el Centro Internacional de la Quínoa, con este tipo de eventos, pretende generar el incremento del consumo de este producto altamente nutritivo. El Centro Internacional de la Quínoa va a seguir con estas actividades y tenemos otra actividad similar, otro ciclo de conferencias, para el 14 de agosto, en el cual vamos a poderles también mostrar el otro lado del contexto de la Quínoa, sin el tema salud, prácticamente. Agradecer a cada uno de ustedes y con esto habría concluido, espero que haya sido de mucha información para todos los existentes. Hemos tenido más de 1.500 asistentes a este evento, con la participación y el apoyo de las redes sociales de la Univol Quechua Casimiro Huanca. Muchas gracias a cada uno de ustedes y nos estaremos reencontrando en una nueva oportunidad, en un similar evento. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias. Gracias.